Bienvenidos queridos amigos a un vídeo más aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Viral México, el espectáculo de luto. Pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. Murió Carlitos Balá, la dulce historia de amor con Marta. Murió Carlitos Balá a los 97 años. El querido actor partió según lo confirmó su nieta Laura Helfi a Telesov. Estamos devastados pero unidos. Y así se fue él, con la familia unida y mucho amor, dijo con tristeza la joven sobre la partida de su abuelo. El artista será velado en la legislatura. El creador de la mítica frase, que gusto tiene la sal, estaba internado desde ayer en el sanatorio Güemes. Tuvo mareos en su casa, lógico de su edad, y lo llevaron al sanatorio. Los médicos decidieron dejarlo en observación, informaba por esas horas su representante, Maximiliano Marbock. Balá inventó decenas de términos que se instalaron en el imaginario popular como zumbudrule, y creó el chupetómetro, que permitió que cientos de miles de niños dejaran el chupete. Pero el primer trabajo del hombre que se convirtió en un referente de grandes y chicos, y de varias generaciones crecieron a su lado y hoy lo llorarán, nada tuvo que ver con el medio. Comenzó como vendedor ambulante en una línea de colectivo. ¿Qué gusto tiene la sal? Preguntaba Carlitos, y todos los niños respondían con seguridad, salado. La idea nació en 1969, en una tarde tranquila en Mar del Plata. Un chico lo miraba atento y balá, haciendo como que no lo veía, preguntó varias veces en voz alta, el mar. ¿Qué gusto tendrá el mar? El nene permanecía silencioso. Él siguió, ah, el mar tiene gusto a sal. Pero, ¿qué gusto tiene la sal? Antes de salir corriendo, el chico le respondió, ¿pero qué gusto va a tener la sal? Salada. Y así nacería un éxito que atravesó cuatro generaciones. Descansa en paz. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.